Con un plan elaborado por la Dirección Departamental Norte, instruido por el Ministerio de Educación, que busca que los estudiantes de centros educativos de la Zona 6 Capitalina no sean retirados por sus progenitores de los centros educativos y que les permitan terminar con el ciclo escolar, esta cartera implementa el plan Estudia a Distancia, ya que dichas escuelas son víctimas de extorsión. Hemos recibido ya a través de la Dirección Departamental Norte 14 denuncias acerca de extorsiones con estudiantes y profesores, a lo que hemos hecho algunos arreglos que ha llevado a que los profesores estén en principio organizando de tal manera su materia que les permita hacer algunas tareas para que quienes no puedan llegar a partir de la presión que están recibiendo, pues no lleguen a clases y están recibiendo asignaciones, planeación correspondiente para que puedan resolver esa situación. Es que se está autorizando que se trasladen a escuelas que están en lugares más cercanos, de manera que se han retirado de algún centro educativo que no se han trasladado a otro centro que está en una condición más cercana o no muy lejana de ellos para no perder su año. Se está coordinando con gobernación para que el programa de escuelas seguras vaya y proteja alrededor, en forma permanente, en la escuela a los niños, a las niñas y a los profesores. Agregó que las escuelas de Guerra Nueva son las más afectadas por este tipo de extorsiones y que los maestros están teniendo clases irregulares a diferencia de los centros educativos de Jocotales. Para DCA TV informó Noe Pérez.